Martín Badraco, felicitaciones, gran trabajo para quedarte con esta primera serie, redondeando un sábado perfecto. La verdad que sí, la verdad que sí, todo empezó ayer cuando ya nos pudimos quedar con la Pol. Hoy largando desde el primer lugar, ya le hice diferencia enseguida, las dos, tres primeras vueltas, vi que Juan no se me podía acercar y bueno, a partir de ahí me dediqué a tratar de girar lo más rápido posible. Cometí un par de errores buscando límites, pero la verdad que el auto se comportó bien, a pesar de que la goma se calienta muchísimo y se cae el ritmo. Pero bueno, estamos muy contentos e ilusionados en lo que puede pasar mañana. Poco Martín, ¿cómo fuiste manejando el ritmo de la serie? ¿Cómo fuiste notando también el etios? No, traté de ir a fondo todas las seis vueltas para tratar de hacer la serie más rápida. Esperemos que se nos pueda dar y bueno, así mañana trataremos de largar desde la primera posición. ¿Cómo lo notaste al auto en las seis vueltas? No, muy bien, muy bien. Cuando lo exigí un poquito nada más, noté que era ese límite en el cual venía. A partir de la vuelta 4 o 5 se empezó a caer, pero bueno, era lógico porque todos se empezaron a caer, así que estoy muy contento por el rendimiento del auto. Gracias Martín por tus minutos para Comundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana, ¿quién oberá? Bueno, dale Maxi, muchas gracias. Dejame agradecer al equipo de Ariel Cano, a Tito Fregonesse y a la familia que siempre nos banca. Marosal, y felicitaciones, ganador de esta segunda serie de la clase 13. Importante largada y de ahí a tratar de manejarla un poco con el ritmo. ¿Qué haces Maxi? Buenas tardes, sí, una serie complicada. Pudimos, la verdad que defendernos bastante bien las primeras dos vueltas, que se nos vino Joaco y después Tommy, y después creo que se tocaron o no sé qué pasó. Y pudimos hacerle una pequeña diferencia y ahí manejarla por los espejos. La verdad contento, tiene un gran auto, apostamos al ritmo y bueno, ahí fue donde nos destacamos. Vamos a ver mañana si podemos aguantar todas las vueltas así. La verdad que es un circuito muy técnico, muy complicado, pero bueno, vamos a dejar todo como siempre. Además una serie importante pensando en el campeonato, porque golpe que también viene en la pelea, sufrió un despiste, algo que te da como un aire especial pensando en mañana. Sí, mañana tenemos que hacer una carrera inteligente y terminar, por lo menos entre los 10 primeros. Creo que sumar esta fecha que es puntaje y medio es muy importante. Y bueno, vamos a dejar todo mañana para poder terminar ahí entre los 10. ¿Cuál fue el balance del auto? ¿Cómo lo sentiste en el ritmo? ¿Y cuáles son las partes que más sufrieron en esta serie a tu parecer? La verdad que los frenos y las gomas se van para atrás todas las vueltas. Pero bueno, nosotros apostamos a eso y la verdad que bastante bien anduvimos. Creo que cerramos las 6 vueltas de la serie, exceptuando la primera, entre 6 décimas. Así que bastante bien y bastante contento de que lo pude regular la carrera y ver mañana qué pasa. Bien, Mauro, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí nos verá. Muchas gracias a vos, Maxi. Bueno, déjame agradecerle a mi familia antes que nada, a mi viejo, a Pepe Marto, a Segui Colombo, que me dan un gran auto. Al primo, a Mati, a todos los chicos que me vienen a ver, a Pacho, a Ojito, toda la gente que me da una mano, viene, me acompaña. Hace una cantidad de kilómetros increíbles para poder venir a verme y acompañarme. Así que gracias a ellos, vamos por más.